La iniciativa cuenta con respaldo de la bancada parlamentaria de Luila y de un elevado número de miembros del Congreso Nacional. Vamos a impulsar desde la Comisión Sexta, con el apoyo de otros congresistas, la creación de la Agencia Nacional de la Alimentación Escolar, que es una agencia nacional que pretende golpear a las mafias que se están quedando con los recursos que tienen que ir a la alimentación de nuestros niños. La iniciativa es un reconocimiento claro, preciso y concreto de la clase dirigente al saqueo que a nombre de los políticos hacen constantemente los particulares al programa de nutrición infantil en Colombia. Desafortunadamente en el Luila, en Neiva y en el país hemos visto como esas mafias se están llevando los dineros y como a nuestros niños no se les está dando la ración que tienen que tener para su alimentación. La agencia, según el concepto del gestor, frenará insofacto el impresionante atentado a la salud de los infantes pobres del país. Esta agencia nacional pretende combatirlos, combatir la corrupción, hacer un control específico de los recursos y por supuesto estar pendiente no solo de nuestros niños, sino de nuestras madres comunitarias que son tan sensibles, vuelvo y repito, en Colombia, pero por sobre todo en nuestro departamento y en Neiva. Esta herramienta que debe ser bien reglamentada para que realmente impida el consuetudinario saqueo a granel de los recursos del Estado en los últimos cuatro lustros.